El helado, vengan por sus helados ¿Podría darme un helado? Pues claro que sí Delicioso No, gracias Vengan y compren los mejores helados del lugar ¿Cuál es el helado más delicioso? Este Me lo llevaré Gracias ¿A ti? Debo lavarme las manos ¡Guau, helado! ¿Puedo comprar uno? Aquí tiene ¡Oh, no! Creo que cambié de opinión ¿Es mi helado? ¿Puedo? Claro, aquí tiene Gracias Gracias a ti ¡Te veo! ¡Un rival! ¡Hola! ¡Oye, oye! Déjame ayudarte No necesito tu ayuda ¡Estoy muy sucia! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vámonos! Si tú lo dices Mira, mi ropa está limpia La tuya también tiene que estar lim... Ahora será mejor que peines tu cabello Lo más importante ¡Una sonrisa! No, no, no Así no ¡Así! ¡Bien! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Helados! ¡Vengan por ellos! ¡Los más ricos helados! ¡Helados! ¡Vengan a probarlos! ¿Qué? ¡Los compraré todos! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Lo hice! ¡Sí! 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 ¡Sí!